C.I.G.C. Centro noventa y seis punto tres. Póngala. ¡Vásela! ¡Vásela! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afilia de emergencias médicas al veintidós noventa cuatro 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 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias médicas. Haga lo más fácil con nuestra app Banca Móvil del Banco Popular. Esta renovada versión le ofrece mayor agilidad y protección en la navegación junto con un moderno diseño y notificaciones de uso que mejoran su experiencia. Por su seguridad cuenta con reconocimiento facial o huella dactilar además de estar integrada con nuestras aplicaciones BP Venta de Bienes y BP Promociones. App Banca Móvil. Aún más fácil, rápida y segura. Descárguela o actualícela hoy mismo en su celular desde cualquiera de las tiendas y aplicaciones autorizadas. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Whatsapp Programa Horizontes ochenta y tres cuarenta y uno cuarenta y uno cuarenta y dos Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al Whatsapp Programa Horizontes ochenta y tres cuarenta y uno cuarenta y uno cuarenta y dos Despertar cada día A empezar la vida una vez más Hasta encontrar en el horizonte La música Horizonte Como un sueño que no tiene final Horizonte Entre el cielo y el mar Este es nuestro lugar Buenos días Buenos días Buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales Muy buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito encargado de redes sociales Y a ustedes, amigas y amigos, este servidor Edgar Ouell En nombre de todo el equipo les dice gracias Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en este Su programa de cultura ciudadana Horizontes que inicia ya A continuación, Costa Rica Hoy Gracias amigas, gracias amigos por acompañarnos en esta hora de democracia radial Como es Horizontes, su programa de cultura ciudadana Más de dieciséis años y medio de transmisión ininterrumpida Más de cuatro mil ochocientas entrevistas realizadas Todos los días de siete y veinte a ocho y veinte de la mañana Horizontes, su programa de cultura ciudadana Donde no le decimos cómo pensar, donde no le decimos cómo opinar Promovemos la participación ciudadana Pretendemos y lo hemos venido logrando poco a poco Que usted amiga, que usted amigo No se quede callado ante algunos problemas nacionales Usted tiene que ejercer una ciudadanía participativa Y la manera de participar es opinando Y aquí en Horizontes, nosotros le brindamos la oportunidad De que pueda manifestarse libre, abierta y educadamente A través de nuestra línea de WhatsApp Si no lo tiene, agréguelo en este momento WhatsApp programa Horizontes 83-41-4142 WhatsApp programa Horizontes 83-41-41-42 Para recibir sus reportes de sintonía Y su opinión y sus comentarios con respecto al tema Conforme vaya avanzando el mismo Finalmente, usted nos escucha a través de 96.3 Radio Centro para todo Costa Rica Pero si tiene que apartarse de su aparato de radio No se preocupe Si tiene que apartarse de su aparato de radio Escúchenos en cualquier parte del mundo A través de la red social de Facebook Ingrese a nuestra página oficial Que es muy sencilla la dirección Facebook.com Barra inclinada Programa Radial Horizontes Facebook.com Barra inclinada Programa Radial Horizontes Esa es la dirección De nuestra página en Facebook Ingrese ahí Dele seguir Dele me gusta Para que durante el día Usted se mantenga informada Se mantenga informado Y le estén llegando constantemente Las noticias que poco a poco Va publicando nuestro compañero Luisito A nombre de todo el equipo productor De su programa de Cultura Ciudadana Horizontes Finalmente Cuando está ahí Solamente le da click A la imagen de nuestro invitado Y de inmediato puede escucharnos Desde su tablet Su computadora O también en su teléfono celular Así de sencillo Facebook.com Barra inclinada Programa Radial Horizontes Ingrese ahí Le da click a la imagen de nuestro invitado Y nos puede escuchar Desde su celular Computadora o tablet En cualquier parte del mundo Amigas y amigos Hay Una situación Que ha llamado la atención A nivel nacional Y El presidente Rodrigo Chávez Tomó la decisión De aplicarle La misma La misma medicina Que le habían aplicado a él Cuando era ministro de Hacienda No está de acuerdo No es un yes man Ok Entonces Si no es un yes man A mí o me dice Sí o sí O se va para la casa Terminó despidiendo Al señor Álvaro Ramos Presidente Ejecutivo De la Caja Costalicense De Seguro Social Un excelente Ser humano Un excelente Profesional Una persona Una persona Con capacidades Y habilidades Para negociar Para escuchar Además de sus amplios conocimientos En temas económicos Eso no está entre la duda El país Pierde Con esta decisión Del presidente Claro que se pierde El país perdió A un hombre muy valioso Un hombre conciliador Un hombre educado Un hombre Que sabe tomar decisiones Un hombre Que sabe Del campo De la economía Y que podía ayudar Muchísimo al país En una institución Tan importante Para la democracia De lo nacional Como es la Caja Costalicense De Seguro Social Pero bueno El presidente tomó la decisión Inclusive En algún momento Dijo el presidente Que podía destituir A toda la Junta Directiva De la Caja Costalicense De Seguro Social Salieron al paso Algunos Profesionales En leyes Diciéndole No señor Usted no puede despedir A toda la Junta Directiva No se precipite Asesórese bien Señor presidente Etcétera 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 En fin Pareciera que fue Una cuestión De temperamento De pulsos Así Yo despido Y se acabó No, no Hay leyes En Costa Rica Se va Don Álvaro Ramos Hay un compromiso De el Estado Costalicense No del gobierno Porque el gobierno Es cada cuatro años El Estado Es la nación Costalicense Había firmado Había firmado Con los jerarcas De ese momento Un aumento Salarial Que quedó Suspendido Ante la Ante la emergencia Nacional Por el COVID En este caso Los profesionales Trabajadores De la salud De la Caja Costalicense De Seguro Social Lo aceptaron Todos Le hemos reconocido Y seguiremos Reconociéndole De agradeciéndole A los profesionales En ciencias Médicas El esfuerzo Que pusieron El pecho Y que muchos Lamentablemente Perdieron su vida Atendiendo A la ciudadanía Ante semejante Emergencia Pues bien Calladitos Se quedaron Trabajando Fuertemente Poniendo el pecho Arriesgando su vida Y la de sus seres Queridos Al poder llegar Este Con el virus Del COVID A sus hogares Trabajaron Nunca Dijeron Bueno ¿Qué pasó Con el aumento? No, no Se esperaron Se esperaron Llega el momento Cuando ya Las cosas Se están Normalizando Y dicen Bueno ¿Y el aumento qué? Entonces viene Don Álvaro Ramos En la junta directiva De la caja Costalescense De seguro social Una entidad Que tiene Y su independencia Hacen la votación Y dicen Bueno Esto está pendiente Desde hace dos años Hay que sacarlo adelante ¿Cuánto era? No estamos hablando De cien mil colones Ni cincuenta mil colones Ni siquiera Veinte mil colones Ni un billetito De esos verdes De diez mil colones Estamos hablando De siete mil Y resto colones Bueno Le aprueban Ese reconocimiento Que realmente Es justo Y hay que destacar Que se han esperado Mucho tiempo Y el presidente Dice No No va al aumento Y no va al aumento ¿Por qué no va al aumento? Bueno Porque el presidente Rodrigo Chávez Dice que La caja Está quebrada Seamos francos En términos actuales El IBM Tiene un déficit enorme El servicio El servicio De salud Tiene serios Problemas financieros Y los veintinueve mil millones De colones retroactivos Más los diez mil millones De colones Que siguen Año a año Además aumentan Los futuros aumentos Etcétera Etcétera En fin El presidente Da una serie De razones Que probablemente Sus asesores Le dieron Diciendo que La caja Está quebrada Algunas personas Le han Recordado Al señor presidente Que más bien La caja Ha venido invirtiendo En el ministerio De hacienda Miles de millones En bonos En bonos Con la finalidad De financiar Al estado costarricense Y que además De eso El estado Costarricense El estado Costarricense Es el mayor Moroso Moroso De la caja Costarricense De seguro social Es decir Le está haciendo Un daño económico A la sociedad Costarricense A través De esta situación Bien Les comentaba Esto porque Es importante Tener todos los elementos Cuando se dice Se dice Bueno ¿Qué pretende El presidente Haciendo esta afirmación? La caja Está quebrada Pareciera que Este De buenos a primer Lo que quiere decir Es simplemente No Está quebrada No se puede aumentar Cosa que no es cierto Vamos a escuchar Al doctor Edwin Solano Alfaro Presidente De la Unión Médica Nacional Que nos hace el favor Y el honor De atendernos ¿Para qué se refiere A esta situación De la caja? De la caja está quebrada Y por qué Por qué no va El aumento De 7 mil Y restos de colones Para los trabajadores De ciencias de la salud Y la situación En que se encuentra El país En este momento Es donde La ciudadanía Masivamente Ha salido A apoyar A los trabajadores De la salud ¿Por qué? Porque estamos agradecidos Porque los vimos Trabajando Partiéndose El cuerpo Y el alma Y sufriendo Con toda la sociedad Costalicense Bienvenido doctor Edwin Solano Alfaro Presidente A través de las redes sociales Del programa Horizontes Nos permite Hacer Un acto Democrático Y de participación Ciudadana Como dice usted En un programa Que es tan escuchado Por el pueblo Costalicense Por eso Porque aquí Podemos decir Lo que nos parece Correcto Y lo que no Nos parece Correcto Con relación A esa Alarmante Y grave Aseveración Que dice el señor Presidente De que la caja Estaba quebrada A mi no me queda Más que pensar Porque Desde hace Muchos años Vengo Tratando De decirle Al pueblo Costalicense Que una institución Sagrada Como la caja Costalicense Del seguro social Que le ha servido A este país Para tener Tranquilidad social Y para mantener Esa democracia De la que los Costalicenses Somos tan Orgullosos Tienen Terribles amenazas Y yo no quiero Creer que esta Que esta declaración Del señor Presidente Sea con la Intensión De que Una institución Tan importante Para los Costalicenses Se quiera Desestabilizar Para Hacer De la salud De los Costalicenses Únidos Yo no quiero Pensar eso Dios No puedo Pensar Que un Presidente Comprometido Y que Juró Defender La constitución De este país Pudiera Tener Alguna Intención De este tipo Eso el pueblo Costalicense No puede Permitirlo Y no puede Permitirlo Porque sigo Insistiendo Que la caja Costalicense El seguro Social Y el sistema De salud Costalicense Es ejemplo En el mundo Es ejemplo En el mundo Se demuestró En esta pandemia Edgar Que quiero decirle Que no fueron Solo los Profesionales De la salud Fueron Todos los Trabajadores De la salud Tanto del Ministerio de Salud Como de la caja Costalicense Del seguro Social Del Instituto Nacional De seguros Y del sector Privado Que llevaron Adelante Una lucha Terrible Con una Pandemia Que ha costado Millones De vidas En el mundo Y que ha costado Millones De vidas De costalicenses Desgraciadamente Pero Dicho esto Yo creo Que El señor Presidente Mal Asesorado Creo yo Dice Que la caja Costalicense Del seguro Social Está quebrada Por dicha Que hay Directores Comprometidos En la caja Costalicense Del seguro Social Que salieron Ayer en Conferencia De prensa Ayer decir Lo que el presidente Había dicho En relación Con que la caja Estaba quebrada Que dicha Que dicha Que esos Directivos De la Junta De la caja Costalicense Del seguro Social Hicieron De una manera Patriótica Esas declaraciones Al pueblo Costalicense Para que el pueblo Costalicense No se alarmara Con que la caja Estaba quebrada Aunque esas son Las intenciones De muchos Hay algunos Inescrupulosos Que eso es lo que Pretenden Y que eso es lo que Quieren Con relación A lo que usted Hablaba De don Álvaro Vamos Indiscutiblemente Que En las ocasiones Que pudimos Conversar con él Nos encontramos Con un hombre Muy capaz Un hombre Muy inteligente Y con el cual Se podía conversar Con el cual Se podía Dialogar Como lo ha hecho El pueblo Costalicense Históricamente Porque la solución De los problemas Para los Costalicenses Tiene que ser Conversado Tiene que ser Hablado Con decencia Con delicadeza Para tratar De resolver Las situaciones Como se han resuelto En Costa Rica Desde hace mucho tiempo Dicho esto Debo decir que La caja No está quebrada En primer lugar El primer tema Que teníamos hoy Y que este sistema De salud Es tan bueno Que hay gente Que quiere Privatizarlo Para hacer un negocio De la salud De los costalicenses Pero eso significaría Al pueblo Costalicense Eso significaría Que hay gente Que se va a morir En las calles Porque no va a poder Ir a pagar La atención De su salud O la atención De la salud De un hijo O de su mamá O de su papá Esa es la realidad Y eso ya ha sucedido En algunos lugares Donde se cambió La seguridad social Y se privatizaron Los seguros sociales Como en Algunos lugares De América Esa experiencia Ya la conocemos Y sabemos Que es lo que va a pasar Por eso es que Al pueblo Hay que hablarle En programas Como estos Don Edgar Que le agradecemos Profundamente Para poder decirle La verdad Y decirle La realidad De cómo están las cosas Que hay que hacer cosas Que tenemos que llegar De cosas a la cara Claro que sí Por supuesto Eso está claro Pero de ahí A que algunos Inescrupulosos Quieran aprovecharse Para hacer un negocio De la salud Eso no se vale Y el pueblo No puede aceptarlo De ninguna manera Ahora Debo decir que Son muchos Los trabajadores Que han participado Edgar Tratando de contener Esta pandemia Que aún se mantiene Que aún se mantiene En Costa Rica Y en el mundo Y ahí estamos Y ahí estaremos Pero no solo En la pandemia Hemos estado Todos los trabajadores De la salud Tratando de ver Cómo colaboramos Cómo ayudamos Cómo defendemos La salud Y la vida De los costalicenses Eso yo lo tengo Muy claro Y eso lo debe Tener claro El pueblo costalicense No le hagan caso A los que quieren De alguna manera Hacer que el pueblo Costalicense Crea que la caja No sirve para nada Cuando yo veo El tipo de operaciones Que se hacen En Costa Rica Y que costarían Millones en el mundo Trasplantes de corazón Trasplantes de riñón Cirugías Grandes Que se hacen En Costa Rica Grandes procedimientos Que se hacen acá Y que vengan A tratar de esconder eso Los que tienen Intereses De hacer ese negocio Con la caja Costalicense Del seguro social El pueblo Costalicense No solo nosotros El pueblo Costalicense No puede Permitírselos No puede De ninguna manera Permitírselos Hay defectos Que tiene la institución Y les voy a decir Algunos Infraestructura Faltan hospitales Por supuesto Que faltan hospitales Faltan Camas Hospitalarias En este país Faltan Médicos En este país Faltan Enfermeras En este país Faltan Muchos Profesionales De la salud Pero hemos Hido Haciendo Las cosas Con lo que Tenemos Porque sabemos Que puede Ser un costo Muy alto Tener toda Esa infraestructura Tener salas De operaciones Y tener Más médicos Para poder Atender Más rápidamente A los Costalicenses Claro Que eso Hay que hacerlo Y no lo digo Yo Lo dice La organización Mundial de la salud Y lo dice La OVNI Hay un Acaso En latinoamérica Y en Costa Rica También En lo que Tiene que ver Con las Camas hospitalarias Con lo que Tiene que ver Con más Hospitales Eso Hay que irlo Resolviendo Poquito a poco Y que no vengan A decir Que por eso La caja Está quebrada Y la caja Debe desaparecer Eso Es Inaceptable Sabemos Nosotros Tenemos Conciencia Clara De lo que Está faltando Faltan Médicos Faltan Enfermedades Faltan Profesionales De la salud Para poder Atender De la mejor Forma a los Costalicenses Pero bueno En un país Pobre como el Nuestro Que tiene una Salud De país Rico Y que en algún Momento Escuché a Barack Obama Decir Que le gustaría Tener en los Estados Unidos Un sistema De salud Como el que Tiene Un paisito Pobre Como Costa Rica Eso Me llena De satisfacción Me llena De orgullo De ser Costalicense Y de ser Médico Que ha participado Durante tantos Años De esta Seguridad Social Y es que Luchar Por la salud Y por la vida De los Costalicenses Por eso Me escuchan En todos los Momentos Que tengo La oportunidad De tener Un micrófono Al frente Y decirle Pueblo Costalicense No No se Deje Engañar La caja Es un Banual De este País Que no Podemos Perderlo Y que Tenemos Que luchar Donde Tengamos Que luchar Para que Prevalezca En beneficio De todos Y cada uno De los Costalicenses No solo De algunos Eso Para iniciar El tema De si la quiebra O no quiebra De la De la caja Costalicense De seguro social Hay una deuda Cuando hay una deuda Hay una deuda De 2.5 Billones Con B Billones No millones Sino billones Se acerca Edgar A 3 billones De colones Sin tomar En consideración La deuda Que tiene El estado Costalicense Con la caja Por el carpaso Del primer nivel De atención A la caja Costalicense De seguro social Que está por encima De los 6 billones Eso quiere decir Que la deuda Total Se acerca A los 10 billones De colones Con eso Claro Que con eso Haríamos hospitales Tendríamos más médicos Más enfermeras Y le daríamos Mejor atención Y usted dijo Muy claramente Este es una deuda Del estado Nosotros no estamos Diciendo que esta es Una deuda De este gobierno Es de muchos Gobiernos Que han ido Pateando la ola Y que no Han honrado Las deudas Que se tiene Con la institución Si eso hubiera Sido honrado Por parte Del estado Costalicense Muy probablemente La caja Estaría Muchísimo mejor De como está ahora Dicho Esto Para dejar Claro El por qué Tenemos que seguir Defendiendo a la caja Y ya Los directivos Que salieron Ayer Fueron claros De que la caja Tiene algunos problemas Pero que se pueden resolver Y no es Cambiando el sistema Que tenemos Como lo podemos Como lo vamos a resolver En decremento Del pueblo Costalicense Dicho esto Yo debo Decir En relación Con Con el famoso Aumento salarial De 7500 colones Edgar Con eso se pueden Comprar Dos kilos De arroz Dos kilos De grigoles Una botellita De aceite Y seis huevos Con esos 7500 colones Eso es lo que puede Comprar Un trabajador Del sector Público Al que se le aumentó El 17 de diciembre Del 2019 7500 colones Ese es el aumento No es un aumento Del 100% No es un aumento De millones Porque yo estoy seguro Que los ministros Los diseministros Si van a poder Comprar un poquito Más Que eso Que yo le acabo De decir Con el aumento Que el decretó El presidente Porque ahí no había Regla fiscal Ahí la regla fiscal No había que utilizarla Y si se debe aplicar Regla fiscal A instituciones Como la CAJA A la que no Debería aplicarse La regla fiscal Por lo mismo Que hablábamos Porque hay que hacer Hospitales Porque hay que Contratar Profesionales De salud Porque hay que Contratar Trabajadores De la salud Ahí no aplica La regla fiscal Y para poder Comprar Dos kilos De arroz Dos kilos De frijoles Una botellita De aceite Y seis huevos Para eso Se aplica La regla fiscal Para todos Los trabajadores De los trabajadores Del sector público Y debo decir Una cosa Usted lleva La razón Nos esperamos Por casi Tres años Porque teníamos Conciencia Porque estábamos Ahí Viviendo La pandemia En la Tinchera Eso nos costó Vidas De trabajadores De la salud Nos costó Vidas De médicos Y ahí Estuvimos Como hemos estado Siempre Debo decirlo así Porque Ahí Los trabajadores De salud Han estado Siempre Sin embargo Ahora hay una estrategia De tratar De desestimular A los trabajadores De la salud Para que ya no sientan Ese amor Y ese cariño Y ese arraigo Por esta institución Esos son mecanismos Que se utilizan Para tratar De ver Cómo se Habilita Una institución Pero debo decir Que ahí estuvimos Como hemos estado Siempre Tratando De ver Cómo Conteníamos Esta pandemia Que ha costado Tantas días Ahí estuvimos Y cuando Se dijo Está la emergencia Perfecto Está la emergencia Y hemos esperado Y no hemos Pedido Que se Horme Esa deuda Que se tiene Desde el 2019 La Junta Directiva De la Caja Constituente Del Seguro Social Que tiene Autonomía Y que eso Debe saberlo El Poder Ejecutivo De que la Caja Constituente Del Seguro Social Tiene autonomía Y estoy seguro Conociendo A un Álvaro Ramos Conociendo A los miembros De la Junta Directiva De la Caja Que deben Actuar Responsablemente Tienen que Haber tenido La Asesoría De los Técnicos La Asesoría De la Gerencia Financiera Para decir Ya podemos Hortrar Esta deuda Que tenemos Del 2019 Como lo ha Hecho la Defensoría De los Habitantes Como lo ha Hecho la Contraloría General De la República La Asamblea Legislativa El Poder Judicial Bomberos Ellos Ya Han Aplicado El aumento Salarial La Caja Es de las Últimas Instituciones Que lo está Haciendo Entonces Yo digo Un decreto Que fue hecho Hace casi Tres años Firmado En aquel Momento Por el Señor Malvin Rodríguez Cordero Que Que tenía Estaba como Presidente En ejercicio Por la Por la Señora Janina Dinarte Ministra Del Trabajo Y Seguridad Social Y firmada Por el Señor Rodrigo Chávez Robles Ministro De Hacienda Hoy Presidente De la República Y por Doña Pilar Garrido Gonzalo Ministra Del Ministerio De Planificación O sea Don Rodrigo Chávez Firmó Este Decreto Y ahora Viene A decir Que no Que no Se vuelve Utilizando Un estribillo De alarma Para el pueblo Costavicense De que la calle Está quebrada No, no, no Ahí está su firma En este decreto Un decreto Que autoriza A aumentar 7500 colones Como dije antes No son Millón y medio Ni millón Trescientos Ni millón Doscientos De aumento Como se hizo A los ministros Y viceministros A través De un decreto Y debo decirle A los pensionados Que Que también Ahí La comisión Negociadora De salarios Defendió A los pensionados Porque aplica También Ese aumento Para los pensionados Eso Para que tengan También la tranquilidad De saber Que ese aumento De 7500 Afecta A los A los pensionados Pero Lo único Hicimos Porque ayer Estuvimos reunidos Los representantes De los trabajadores Y definimos Que lo que había Que decirle A la junta directiva De la caja Costalicense Del seguro Social Y a su gerente General Es En qué Momento Y cuándo Se va a aplicar Este aumento De 7500 Para los trabajadores De la institución Porque Indiscutiblemente Que es con la caja Con la que tenemos Que hablar Es con la junta directiva Con la que tenemos Que hablar Porque ya Ellos Aprobaron El pago De este aumento De 7500 Colones Tal y como Lo han hecho Otras instituciones Que ya Aumbraron esa deuda Y entonces Les estamos preguntando Que en qué momento Se va a ser efectivo Ese Ese aumento Salarial Que ya Se acordó De manera firme Y que no tiene Vuelta atrás A eso quería llegar Doctor Permítame Me dicen de cabina central Que hay que ir a una pausa Y casualmente Quiero entrar En la parte Donde Bueno ¿Qué esperan ustedes Ahora de la nueva Presidenta ejecutiva De la caja Doña Marta Eugenia Esquivel Rodríguez Que hasta Hace unos días Era ministra De trabajo Ella está entrando Pero hay un acuerdo Casualmente Como usted lo acaba De expresar Y aquí nos lo están Poniendo los amigos Que nos escriben A través del whatsapp 83414142 Hay un acuerdo En firme Que se debe respetar Que se debe cumplir Bueno ¿Qué dice la nueva Presidenta ejecutiva Doña Marta Eugenia Esquivel Rodríguez Cuando regresemos Aquí en Horizontes El doctor Edwin Solano Alfaro Presidente De la Unión Médica Nacional Nos va a decir Bueno ¿En qué estado Están las conversaciones? Si es que ya se dieron Si no se dieron Si hay acercamientos Directamente Con la presidenta Ejecutiva De la caja ¿Qué se va a hacer Con ese acuerdo? ¿Para cuándo Está ese pago De esos 7500 Colones Que no estamos hablando Aquí De como Como me pone Una persona aquí No son 10 rojos Ni 20 rojos Y cuando yo voy Con 10 rojos Y voy a hacer el comercial Al supermercado El chino O al pali No me alcanza Para nada Dice una persona Por acá Vamos a la cabina central Y retornamos Con esta Interesantísima Entrevista Que le agradecemos Mucho A la Unión Médica Nacional En la persona De su presidente El doctor Edwin Solano Alfaro ¿Qué pretende El presidente Haciendo esta afirmación? La caja Está quebrada Y la caja No está quebrada Nos dice Don Edwin Y nos dicen Los miembros De la junta directiva Más bien El gobierno De la república Le debe Billones Con B Billones De billones A la sociedad Costalcense A través de la caja Que honren primero La deuda Como tiene que ser Y así Si se puede fortalecer Y se puede invertir En más edificaciones Y más contrataciones Para mejorar Los servicios de salud De nuestro país Retornamos en breve Y a esta hora Actuamos O hablamos Con Carlos Monge Si digo Que voy a hablar Del cambio de clima Probablemente Se imaginen Que seré uno más En el clamor mundial Por detener El calentamiento global Tema que para nada Es de poca importancia Pero al cual No me sumo En esta oportunidad Sabiendo Que una sola localidad De un país Industrializado Y de alta población Generan el daño De muchos países Pequeños Como el nuestro En todo caso Mi comentario De hoy Es más simple Y cotidiano Porque resulta Que cuando yo cambio De clima De una zona fría A una caliente Inmediatamente Se me descongestionan Las vías respiratorias Aspecto que ustedes Habrán percibido Es decir Que más efectivo Que los medicamentos O las recetas caseras Es que me basta Con cambiar De un clima A otro Y eso me llevó A pensar En el tema nacional Porque veo Un gran cambio En el clima político Generado Por un estilo De gobierno Que rompe Totalmente Con lo que hemos Conocido Por décadas Es decir Que ha cambiado El clima De estabilidad Y tranquilidad Con que se han manejado Las instituciones Públicas Puesto que siempre Hemos visto Que cada funcionario Que desea Sobresalir O tener trascendencia Ha inventado Un requisito O traba En el procedimiento Y nosotros Los ciudadanos Tanto nos acostumbramos A eso Que ni extraño Lo hemos visto Evidentemente Estamos ante un cambio En el clima gubernamental Solo espero Que les pase Como a mí Que sirva Para descongestionarlos Pero en serio Si usted Es amante De la lectura Entonces Le recomendamos La nueva novela De Carlos Monge Ana Y el mandadero Del Irenes Disfrute De todos los relatos En cada página De un escritor Costarricense Ana Y el mandadero Del Irenes Solicítela ya Al 7114 0157 Si desea Volver a escuchar Este mensaje O compartirlo Encuéntralo como Carlos Monge Consultoría En Spotify Y Facebook Carlos Monge Te presento Actuamos O hablamos Hágalo más fácil Con nuestra app Bancamóvil Del Banco Popular Esta renovada versión Le ofrece mayor agilidad Y protección En la navegación Junto con un moderno diseño Y notificaciones de uso Que mejoran su experiencia Por su seguridad Cuenta con reconocimiento facial O huella dactilar Además de estar integrada Con nuestras aplicaciones BP Venta de bienes Y BP Promociones App Bancamóvil Aún más fácil Rápida y segura Descárguela O actualícela Hoy mismo En su celular Desde cualquiera De las tiendas De aplicaciones autorizadas Banco Popular Y de Desarrollo Comunal Whatsapp Programa Horizontes Ochenta y tres Cuarenta y uno Cuarenta y uno Cuarenta y dos Envíenos sus comentarios Noticias Audios y videos Al Whatsapp Programa Horizontes Ochenta y tres Cuarenta y uno Cuarenta y uno Cuarenta y dos Los accidentes Ocurren en cualquier momento Afilia de emergencias Médicas al Veintidós noventa Cuatro 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 Y aprovecha los nuevos Servicios que tenemos Para vos Conversemos Emergencias Médicas Retornamos Retornamos a Horizontes Su programa Cultura Ciudadana Si usted llegó tarde Le vamos a comentar El tema de hoy ¿Qué pretende el presidente Haciendo la afirmación De que la caja Está quebrada? Bueno Está con nosotros El presidente De la Unión Médica Nacional De la Unión Médica Nacional Él es el doctor Edwin Solano Alfaro Que nos dice La caja No está quebrada Lo que pasa Es que el gobierno De la República En esta y en otras Administraciones Ha venido acumulando Una gran deuda Que ya llega A billones Con B No son millones Son billones Billones De colones Que le hacen Un hueco Al presupuesto De la caja Costalicense De seguro social Entonces debería De empezar Por pagársele A la caja Costalicense De seguro social Y ahí es donde Está el problema Sin embargo Hay un acuerdo De la junta directiva Que tiene Total independencia De hace dos años Donde se acordó El aumento De Mire Lo voy a decir Como me lo decía Una persona Ahora por acá Por mensaje Voy a omitir El nombre De esa persona Dice Es un pinche aumento De 7 mil colones 7 mil 500 colones Realmente se han esperado Mucho Los médicos De este país Y realmente Costa Rica Como ustedes lo dijeron Al principio Estamos agradecidos Con el trabajo De ellos Para bienestar De todos los costalicenses Dice otro Bueno Les voy a más bien A rogar a todos Que me disculpen hoy No me va a dar tiempo De leer todos los mensajes Definitivamente Cuesta mucho Cuesta mucho Leerlos Todos los mensajes Tengo No sé Luisito Me estaba haciendo El conteo Ahora por acá Me pasó un mensaje Diciendo Jefe Hay más de 240 mensajes ¿Cómo va a ser? Obviamente No lo voy a poder leer Así es que me disculpan Leeremos algunos al azar Por ejemplo Aquí hay uno Dice Buenos días Don Edgar Esta situación De la caja Se asemeja Como cuando El hijo Churo Le pide plata A la mamá Y no le paga Pero cuando la madre ocupa Pasan de lado Cualquier parecido Es pura coincidencia Así Así No dice Chávez Por decreto Vamos a ver Cómo lo resolvemos Él cree que cortando Lagos Se da la solución Hay que resolver La situación Es lo que nos dice Esta amiga Que nos escribe aquí Que es Sinia Vindas Marín Gracias Doña Sinia Por ese comentario Suyo Otro por acá Dice En campaña No nos dijo Que no iba a honrar La deuda De la caja Costalicente De seguro social Como economista Debería buscar solución Y no despedir Al que de una manera Técnica Y profesional Le demuestre Que hay que cumplir Con el ordenamiento Jurídico Así no se vale Yo voté por usted Le dice una persona acá Así no se vale Yo voté por usted Presidente Chávez Pero así No se vale Ok Siguen los comentarios Por acá Dice María Eugenia Al rato van a venderla O piensan en un futuro Venderla Dios no lo permita Dice doña María Eugenia Ok Dice por acá Doña Yamiles Monca Dice buenos días Les de Dios Si ustedes piden aumento Los demás colaboradores Tienen el mismo derecho Recordemos que el señor Chávez Cuando fue ministro Afirmó que El préstamo Del fondo monetario No era No era prioridad El abonarle A la caja Porque ustedes No les exigen al gobierno Que les cancele la deuda Que tiene el estado Con la caja Eso es parte Bueno ya Es que lo escribió Antes de que el doctor Se refiriera a ese tema Eso es parte De lo que se ha referido El doctor Que el gobierno Debe de pagarle A la caja Constalicente Seguro Social Y aquí Este es el video Yo recuerdo Cuando Luis Guillermo Solí Siendo presidente Con bombos y platillos Hizo toda una conferencia De prensa Diciendo Por primera vez En la historia Se le va a pagar A la caja Dijo Luis Guillermo Solís en aquel momento Y sacó un montón De papeles Porque eran papeles Y lo firmó Frente a las cámaras Diciendo Se va a ahorrar La deuda histórica Con la caja Y quedó en eso En papeles Nunca se trasladó El dinero A la caja Constalicente De seguro social Dice el doctor Carazo Felicíteme A mi colega Que siempre lo saludo Dice el doctor Carazo Al doctor Solano Su valentía Realmente demuestra Que más que un médico Usted es un patriota Usted es un Constalicente Siga adelante La caja Hay que defenderla Y ese cuento Que la caja Está quebrada A otro Con ese cuento Yo no me chupo El dedo El doctor Carazo Se nos enojó Doctor Bueno Muy bien Son muchos los comentarios Saludos Al doctor Eduardo Blanco Allá en el hospital De Cartago Que se encuentra En sintonía Y saludamos Al licenciado Olman Briseño Fallas Allá en la zona De Ciudad Igualmente Mire Hoy tenemos dos personas Que nos escuchan El doctor Salas Que nos escucha Desde Playa del Carmen Allá en México Don Álvaro Rodríguez Tuca Que nos escucha afuera El licenciado Oscar Salas Porras Que nos manda una foto Bellísima Dice El Alcázar de Toledo Aquí vivió Carlos V Está allá por España Está escuchando Horizontes Gracias licenciado Esa es la magia De la tecnología Que nos pueden escuchar En cualquier parte del mundo Vamos a ver Vamos a hacerle la palabra A nuestro invitado Ustedes quieren escucharlo La situación es grave Antes de ir a la pausa Yo les decía a ustedes Que la pregunta Que venía ahora era Bueno Ya se reunió La Unión Médica Y algunos otros Sindicatos médicos Este Con la nueva Presidenta Ejecutiva La señora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez Que pasó Del Ministerio de Trabajo A ocupar la silla De la presidencia ejecutiva ¿Cuál es la situación Doctor? Ya se reunieron con ella Tienen fecha Para reunirse Si es que no se han reunido Porque esto es para ayer Esto es urgente Y ayer pasaron muchas cosas Tanto así Que el presidente Suspendió El Consejo de Gobierno Para hoy Imaginamos nosotros Porque iba a recibir Una avalancha De consultas Por parte de la prensa Refiriéndose al asunto De la Caja La escuchamos Con mucha atención Y con mucho respeto Doctor Adelante Gracias Gracias Yo quiero Decirle a doña María Eugenia Que lleva mucha razón Ella cuando dice Que Que ha pasado Y por qué Las autoridades De la Caja No han exigido Que se pague La deuda estatal La Unión Médica Nacional Ya responsablemente Le pidió A las autoridades De la Caja Que Que pasaba Que Que se había hecho Para que Le dijeran Al Estado Constituyente Que tenía que Honrar esa deuda Y también Le preguntamos Al Ministro De Hacienda Que Que había hecho Él Desde el Ministerio De Hacienda Para honrar Esa deuda Porque esa deuda Tiene que ser honrada Eso Si se paga Indudablemente Que va a darle Una gran Tranquilidad A las autoridades De la Caja Para poder hacer Muchas cosas En beneficio De la salud Del pueblo Costavicense Pero bueno Yo quiero decirle A doña María Que claro Ya nosotros Que hemos asumido Una posición Patriótica Como Unión Médica Nacional Porque eso No se trata De De defender Solo intereses De grupos No Estamos Luchando Y peleando Por los intereses De todos los Costavicenses Que tienen Que beneficiarse De la Benemérita Institución Caja Costavicense Del Seguro Social Debo decirle A la Ante la pregunta Que usted me hace Edgar Que Ayer Fue la reunión Donde lo que hicimos Fue Exigir A la Junta Directiva De la Caja Costavicense Del Seguro Social Incluida La señora Presidenta Ejecutiva De que se aplique Como se ha aplicado En otras instituciones Ese aumento Salarial Que ya es Acuerdo firme De Junta Directiva Y que no tiene Vuelta Y que no tiene vuelta atrás Ya lo hicimos Vamos a ver Qué pasa Porque dependiendo De lo que suceda Entonces vamos a tener Que hacer Un llamado A nuestras bases Para tomar Otras decisiones Y Y nosotros Indudablemente Que estamos pensando Que la Junta Directiva Pensando en la Tranquilidad De los Costavicenses Tal Y como lo hizo Don Álvaro Ramos Van a honrar Esa deuda Que desde hace Tres años Tienen Con los Trabajadores De la Caja Costavicense De seguro Social Eso Porque tiene Que haber Tranquilidad En el país Mucho más Cuando estamos Apenas Saliendo Y recuperándonos De una Pandemia Tan terrible Y tan grave Y Yo estoy seguro Que la señora Presidenta Ejecutiva Que debe Tener Muy claro Que la Caja Costavicense Del seguro Social Es una Institución Autónoma Igual Que Muchas Otras Que como Dije Ya honraron Esa deuda Va A cumplir Con el Acuerdo Que se Tomó En firme Por parte De la Junta Directiva Y en algún Momento Debo decir Que yo le dije Al doctor Álvaro Ramos Don Álvaro Es una Persona Valiente Que tiene Clara Su concepción De lo que es Un verdadero Costavicense Con una Gran Incapacidad Y me Pensé Hacia Mis adentros No dura Mucho Con lo que Hubiéramos querido Los costavicenses Que él Se hubiera Quedado Por su Capacidad Negociadora Por su Inteligencia Pero Con un Poder Ejecutivo Como el que Tenemos Yo También Sabía Que no Duraba Mucho Si la Presidenta Ejecutiva Se comporta Como Una verdadera Costavicense Respetuosa De las Leyes De este País Ella va A sostener Ese acuerdo Tomado En firme Por toda la Junta Directiva La Caja Eso es lo que Esperamos De no ser así No vengan Pues entonces Vamos a llamar A nuestros Afiliados Para ver De que Otra forma Podemos lograr Que una deuda Que se nos tiene De 7.500 Colones No de millones De 7.500 Colones Por mes Con la que Podemos comprar Dos kilos De arroz Dos kilos De frijoles Una botellita De aceite Y seis huevos Por mes Se honre Se honre Porque los Trabajadores Se lo merecen Por eso Creo Que la Señora Presidenta Ejecutiva Conocedora De las leyes De Costa Rica Conocedora Del respeto Que se debe tener A la constitución Política De ese país Va a estar De acuerdo Y va a un Realizar Nos quedan Cuatro minutos De programa Quiero hacerle Una pregunta Doctor ¿No sienten Ustedes Que el presidente Estará tratando De hacer tiempo Para ver Si se enfrían Las cosas Porque Viendo el estilo Del presidente Que en las mismas Conferencias De prensa Es llámeme A fulano O cuando estaba Allá En el problema De San Juan De Dios Y de San Parados Llámeme Al ministro De seguridad Llámeme Al ministro De seguridad Y abre El teléfono Y qué pasó Con el ministro De seguridad Que no aparece Por ningún lado Bueno Y el ministro De seguridad Estaba atendiendo La tragedia De Cambronero Después Mandaron ese mismo día A nosotros Los de prensa Las informaciones Donde estaba En ese momento Ahí No ha abierto El teléfono Para decir Bueno Llámeme ya De inmediato A Marta Eugenia Esquivel Rodríguez Presidenta Ejecutiva De la caja Para que se siente A negociar Para que pongan Fin A este problema Que se nos está Haciendo cada día Más grande ¿No han visto Ustedes ese tipo De diligencia En ese momento Del presidente Es que llama la atención No, no Es que Es que Pienso yo Que el estilo Del señor presidente Es De no hablar Con nadie Aquí Es lo que yo digo Y punto Y en Costa Rica Eso no funciona Eso Lo que Lo que provoca Es descontento Lo que provoca Es inestabilidad Y entonces Yo no sé Sinceramente Qué Estará Pensando El señor presidente Que hoy Suspendió El Consejo El gobierno Él sabrá Por qué Yo no puedo Yo no puedo Pensar En En cuál es El El pensamiento De él De por qué Suspender El consejo El gobierno Cuando 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 ha dicho Que Desde 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 antes De ser electo Digo No El consejo El gobierno Va a ser Transparente Va a ser Abierto Al pueblo Costa Vicente Para que el pueblo Se entere Hubo Cosas Que Que nos Parecieron muy bien En aquel momento Ah Que bueno El consejo Gobierno Se va a discutir Los problemas Que tiene Costa Rica A la vista Del pueblo Costa Vicente Hoy Hoy Y nos damos cuenta Que más bien Dicen No Que hay cosas Del consejo Gobierno Que no tienen Importancia Para el pueblo Bueno Ya 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 Como que Lo que nos Dijo Antes De ser Electo Ya Hoy No Funciona Y ya Hoy No Es bueno Dice el doctor Cartín Dice el doctor Cartín Por acá En este Consejo Gobierno Se le iba a preguntar Por parte De la prensa Si iba A destituir También A la presidenta Ejecutiva Del IMSS Por el aumento Que en su Administración Se aprobó Y en su Administración Quedó en firme En el caso De nosotros Los médicos Dice el doctor Cartín Esto es Honrar Un acuerdo De hace dos años Sin embargo Que va a hacer El presidente Con la presidenta Ejecutiva Cuando en la Administración De Chávez Se acordó Un aumento Y ahora Si Pareciera que No hay marcha Atrás En el IMSS Nos queda un minuto Doctor Yo se lo cedo Para que usted Haga su comentario Final Gracias 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 Muchas gracias Yo creo Que el comentario Final Que debo hacer Es Que hace Casi Tres años La comisión Negociadora Salarios Del sector Público Junto Con la Ministra De Trabajo Con el Presidente En ejercicio De aquel Momento Con el Hoy Presidente De la República Siendo Ministro De Hacienda Y con La Ministra De Planificación Firmaron Un decreto Para que se Reconociera A los Trabajadores 7500 Colones Con los que Se pueden Comprar Dos kilos De arroz Dos kilos De frijoles Una botellita De aceite Y seis huevos Y no Aumentar El salario De los Trabajadores En un 100% Como si se Pudo aumentar A ministros Y a Diceministros Que son Millones De colones De aumento Con los que Si se pueden Comprar Otras cositas Más Que las Que yo Estoy Diciendo Señor Presidente De la República 7500 Colones Y aumento Para los Trabajadores Es como Dice el Pueblo Costalicense Una Bicoca Una Bicoca Usted Firmó El Decreto La Caja Costalicense Del Seguro Social Con su Autonomía Autonizó El pago Después De casi Tres Años Debe Cumplirse Para Hacer Esa Deuda Por lo Tanto Señor Presidente Lo Mínimo Que puede Hacer Usted Con Los Trabajadores Es Hacer Una Deuda Que Usted Mimo Firmó Gracias Doctor Solano El Tiempo Se Nos Fue Muchísimas Gracias Doctor Edwin Solano Y Quedamos A la Orden Para Informar Al País A Través De Horizontes De Acuerdo Gracias A usted Gracias Al Presidente De La Unión Médica Nacional Este programa estará en unos 40 Minutos En el Facebook de Programa Radial Horizontes Buenos días Y Hasta mañana Los accidentes ocurren en cualquier momento Afilia de emergencias médicas al 22 90 4444 Y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos Conversemos Emergencias Médicas 1 4 WhatsApp Programa Horizontes 83 41 41 42 Envíenos sus comentarios noticias audios y videos al WhatsApp Programa Horizontes 83 41 41 42 Recuerde todos los martes aquí en Horizontes su programa de cultura ciudadana a las 7 y 20 de la mañana el programa La Voz Médica Unión Médica Unión Médica Nacional Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica Unión Médica Unión Médica Es Unión Nacional C.I.G.C.